Y de nueva cuenta los saludo con muchísimo gusto, gracias por estar aquí en sintonía para que esté muy bien informado de las temperaturas y las condiciones que nos esperan para esta jornada de viernes para los próximos 7 días. Al momento la temperatura ya está marcando los 22 grados centígrados, para esta tarde la temperatura máxima estará llegando solo a los 23 grados, un cielo mayormente nublado, de hecho se pueden estar haciendo presentes lluvias muy ligeras en el transcurso del día, también por la noche la temperatura estaría marcando los 21 grados centígrados alrededor de las 22 horas, le informo mañana sábado, el día domingo tendremos un cielo mayormente nublado, el día domingo tenemos pronóstico de lluvia activo hasta en un 40%, mañana sábado baja un poquito más este potencial hasta en un 10 o en un 20%, más no se descarta las temperaturas máximas de 28 a 29 grados centígrados, mientras que en el transcurso de la noche el termómetro va a descender hasta llegar a los 21 o a los 22 grados, también le voy informando que se tiene pronosticado que la próxima semana nuevamente el porcentaje de precipitación esté en un 40 en un 60% para el día lunes, iniciando la semana, las temperaturas máximas oscilando de los 26 a los 28 grados centígrados, y en el transcurso de la noche nuevamente la temperatura desciende hasta llegar a los 20 o a los 21 grados Celsius, pues para que planee muy bien sus actividades para la próxima semana. Pasamos también para el resto del estado, seguirán predominando los cielos parcialmente nublados, allá para el sur de Nuevo León, para el municipio de Galeana y Doctor Arroyo hay pronóstico nuevamente de lluvia activo, acompañado con tormentas dispersas allá para el municipio de Doctor Arroyo, y de hecho temperaturas muy frescas en el transcurso de esta noche, oscilando de los 12 a los 14 grados centígrados, y en el transcurso de la tarde el termómetro va a estar oscilando de los 21 a los 26 grados Celsius, la temperatura más alta marcando para el municipio de China. Coahuila también las mismas condiciones, hay inestabilidad, las temperaturas máximas de 21 a 27 grados centígrados para Torreón, que es la más alta en el transcurso de la noche, nuevamente el termómetro va en descenso hasta llegar a los 14 o a los 19 grados centígrados, la temperatura más baja estaría marcando allá para el municipio de Arteaga. Tamaulipas, en la zona conurbada, el pronóstico de precipitación nuevamente se va a hacer presente, muy fuerte de hecho, las temperaturas máximas de 26 a 29 grados centígrados, la temperatura más alta allá para Matamoros, con cielo con escasa nubosidad, las temperaturas por la noche de 20 a 24 grados centígrados, también para Texas hay pronóstico de lluvia para Isla del Padre, para Houston, para casi todo el territorio cielos parcialmente nublados, las temperaturas máximas estarían llegando hasta los 32 grados para Houston, mientras que por la noche el termómetro nuevamente baja hasta llegar a los 18 o a los 23 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que disfrute muchísimo su fin de semana, por lo pronto vamos con Sandra, que hay buena información. Gracias. Gracias.